¡Oye chica! Para estar contigo Estoy capaz de todo Por estar contigo Me lo juego todo No me importa el camino Que debo recorrer Lo que me importa es que tú existes Y cueste lo que cueste, te tengo que ver Lo que me importa es que tú existes Y por estar contigo Tú verás lo que voy a hacer Todo lo que sea soy capaz de hacer contigo Todo lo que sea solo por estar contigo Si estoy a tu lado de nada me acuerdo Porque estoy contigo Todo lo que sea solo Por estar contigo Por estar contigo Porque guinda Más guinda Sigue siendo Amor Para estar contigo Soy capaz de todo Por estar contigo Por estar contigo Me lo juego todo No me importa el camino Que debo recorrer Que debo recorrer Lo que me importa es que tú existes Todo lo que sea Todo lo que sea soy capaz de hacer contigo Todo lo que sea solo Por estar contigo Si estoy a tu lado Si estoy a tu lado de nada me acuerdo Porque estoy contigo Todo lo que sea solo Todo lo que sea solo Todo lo que sea solo Por estar contigo 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 Si estoy a tu lado de nada me acuerdo Por estar contigo